Pues ahorita acabo de conocer a un varón de Dios, que pues, gloria a Dios, ¿no? A ver, Carolina, esto está bien interesante. Ya iba a cerrar el podcast, ya iba a cerrar. Pero a ver, platícame cómo te gustaban las morros y ahora te gustan los vatos. Platícame eso. El clamor, el clamor, hermano. Me buscaron y me encontraron porque me buscaron con el corazón, dice el Señor. Entonces, sí, yo, fíjate, cuando estaba con las mujeres, de repente llegaba a un punto donde no estaban. Estaban conmigo y, ay, qué fusividad y romanticismo y qué bonito, qué bello. Y se iban y hubo un vacío. Tremendo el vacío. Doloroso el vacío. Y era donde llegaban las ganas de consumir, pues. Entonces, de repente dije yo, bueno, Dios mío, si no son las mujeres, está bien. Pero, haz de cuenta que yo traigo heridas desde la infancia con los hombres, pues. ¿Alguien te lastimó? Sí, pues, desde chiquita. Ay, qué bien feo. Pues, siempre se habían querido pasar de lanza los hombres conmigo desde chiquita, desde los siete años. Pues, en adelante. Esa es la historia de mi vida. Siempre los hombres, neta. Que Dios me perdone, pero le tenía un coraje a los hombres por ese lado. Porque nunca me vieron como una dama, pues. Nunca me vieron como una hija de Dios, pues. O como una creación divina del Señor antes de encontrar a mí con Cristo. Claro. Pero, sí, esa es la historia. Siempre, siempre. No, y es que lo he escuchado muchas veces, pues, ¿no? Alguien no te respetó. O sea, un hombre no te valoró. Un hombre quiso abusar. Un hombre se le olvidó lo que debemos de hacer los hombres, ¿no? De respetar, cuidar, proteger, a lo que hemos sido llamados. Así es. Entonces, se pasan de lanza. En este caso, ¿no? Quiero, estoy interpretando contigo. Y tú creces con unas resistencias a los hombres. O sea, ni de cerca los quieres tener cerca. Y menos, pues, muy cerca de ti. Entonces, te pregunto. ¿A eso se debió que tú empezaste a buscar mujeres, pues? ¿Sí? Sí. Hazte de cuenta que cuando había un toque de un hombre, yo me sentía incómoda. Sí. Era muy, muy feo, pues, ¿no? Sí, al principio de que cuando la hormona en la adolescencia, ¿no? Sí tuve mis novios. Y traté de llevar una relación seria. Pero en el momento en el que empezaba el toqueteo, pues, ¿no? Sí. Ahí ya me sentía yo un poco más incómoda. Se regresaba a la experiencia, ¿no? Sí. Y no lo aceptaba, fíjate. No lo podía aceptar que era debido a eso. Porque cuando experimenté con una mujer, fue algo, pues, de otro nivel, la verdad. O sea, no me sentía para nada en comparación de como con el hombre, de que era un roce. Y bueno, pues, y hasta a veces hasta se siente forzada uno, ¿no? A corresponder un beso, un toqueteo, lo que fuese. Pero con la mujer, no. Pues, yo era la que llevaba el control. Yo era la que ponía todas las reglas, pues. Entonces, de ahí ya, pues, de aquí soy. Dije yo, me gusta más. Y la verdad, es una de las cosas, es algo en lo que me deleité demasiado, pues. O sea, para mí fue una experiencia muy, muy placentera, pues, ¿no? Entonces, sí batallé mucho porque yo le decía a Dios, Dios mío, tú sabes que me gusta. Tú sabes que me encanta hacer esto. Pero pon en mí el querer. Porque tú pones el querer como el hacer. Tiene que ser Dios solamente. Así es, solamente Él. Y sufrí mucho, la verdad, Tato. Por ese lado, también, queriendo agradar a Dios. Y luego pasaba una morrita bonita y me coqueteaba. Y yo, ahí voy, ¿no? Y ya cuando se iba, decía, ay, no, otra vez. Si ya le había pedido a Dios que me lo quitara, pues. Pero lo estaba intentando con mis fuerzas, pues. Lo estaba intentando con mis fuerzas. Y eso me hacía sufrir mucho y mucho y mucho. ¿Sabes qué? Ya me rindo. Otra vez, ¿no? A rendirse. Qué loco, ¿no? Rendirse para ganar es la parábola. Pero sí, así. Ah, me rindo. Haz lo que quieras de mí. Haz lo que quieras de mí. Aquí estoy. Ya me cansé. Ya estoy cansada. De sufrir con las mujeres. De sufrir con los hombres. Me voy a quedar con Torra. Todo bien. Todo bien, pero lléname tú. Lléname mi corazón. Porque tengo esa necesidad. Todo bien. Voy a seguirte aquí adorando, pero lléname, Señor. Ya no voy a andar con hombres ni con mujeres. No me importa. Porque si intenté andar con hombres, pues, si intenté relaciones con ellos, pero en esa búsqueda con mis propias fuerzas, ¿no? Y ahorita es como que, ¿sabes qué? Pues, llegó este varón. No, yo no sé qué planes tenga el Señor. Pero me siento cómoda. Te respeta. Es amable. Te ha dignificado. Ajá. Sí, me da mi espacio. Me respeta. Es considerado. Y es prudente. No todos los hombros son iguales. Así como no todas las mujeres son iguales. Exactamente. equivalente.